Te necesito tanto amor, te necesito, como las flores necesitan agua y el luz, como este cielo necesita las estrellas, como la barca que no vive sin su mar, te necesito por lo tanto que he sufrido, porque contigo siento algo sin igual, se me escapan los recuerdos de las manos, y a cada instante te necesito más y más, te brindaré por siempre la mitad de mi sueño, sintiendo que tú eres la razón de mi vida, te necesito, y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito, para este amor, te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor, para que llene mi silencio tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos, te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida, te necesito, y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito, para este amor, te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor, para que llene mi silencio tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos, para que el mundo solo sea de los dos, y por siempre te necesito, y por siempre te necesito w解 o lo mucho que te queremos, y por siempre se evitare tu amor, y por siempre te necesito en la mitad de mi lustro ser cualquier persona, y por siempre te necesito, porque siempre te roz數amos la mitad de mikeep, y este ambiente,